En este vídeo vamos a comentar las soluciones de cuatro ejercicios de aritmética real. Son demostraciones de identidades con o sin hipótesis análogas a las que hemos visto en los tres vídeos anteriores. Por tanto, se usarán fundamentalmente las reglas de reescritura, la regla de encadenamiento de igualdad y algunos de los métodos automáticos, ya sea aritmética lineal, la táctica de anillo, en fin, las que hemos visto anteriormente. Lo único que será novedoso respecto de los vídeos anteriores es que se utilizarán algunos lemas que no se han utilizado hasta ahora. Para ello, en cada ejercicio pongo lemas que podrían ser útiles en alguna de las demostraciones de ese ejercicio. Es recomendable que antes de ver las soluciones se intenten hacer los ejercicios con los lemas que se indican en el enunciado y comparar las soluciones con las que vamos a comentar. Y sin más, pues, como siempre, pinchando en la sesión en LEAN, se nos abre una sesión y vamos a empezar a comentar los ejercicios. El primero es simplemente establecer la teoría en la que vamos a trabajar, es decir, importar la teoría de los números reales, que es lo que hemos escrito en la línea 7, que es lo que hemos escrito en la línea 7, y declarar que A, B, C y D van a ser variables sobre los reales. Esto es simplemente una forma de ahorrarnos, les tenéis que escribir esos tipos en cada uno de los enunciados. En el primer ejercicio de demostración, lo que se nos pide es demostrar la igualdad que C por B por A es igual a B por A por C. Esta es muy parecida a una de las que hicimos antes y salta a la vista, que lo único que hay que aplicar son propiedades conmutativas, para poner C y B en el orden adecuado, poner B antes de C, lo mismo con A y para de contar. Bien, estas son las dos que se van a necesitar, la propiedad asociativa de la multiplicación y la propiedad conmutativa de la multiplicación. Y la demostración, pues esencialmente la primera demostración que vamos a comentar es utilizando la táctica de reescritura. En fin, fijarse que si primero lo que hacemos es aplicar la conmutativa, lo que va a hacer es en lugar de C por B, escribir, aplicar la conmutativa y lo que me va a escribir es B por C. Después, con la asociativa, el paréntesis que está alrededor de B y C, aplicamos la asociativa y ya el paréntesis agrupa C con A. Y en el último paso lo que me falta es darle la vuelta a C y A. Darle la vuelta es simplemente aplicar la propiedad conmutativa con C y A. Bien, esa es la primera demostración y es simplemente con la táctica de reescritura. Bien, como siempre, a continuación dejo la prueba, esto sobre todo para la versión del libro, y vamos a ver una segunda demostración que, ya que sabemos exactamente lo que hay que hacer, de la demostración por táctica algunas veces es la primera exploratoria y después una que pueda ser más legible, vamos a hacer una demostración, pero usando encadenamiento de igualdades. Esta es más fácil de leer que la anterior. La primera igualdad, aquí lo único que hemos hecho es cambiar Cb por Bc, luego lo que hemos aplicado es la propiedad conmutativa de la multiplicación para C y B. En este paso, aquí lo que estamos es cambiando de orden paréntesis, es decir, la propiedad asociativa. Y en el último, lo que estamos es cambiando el orden C por A, cambiándolo por A por C, es decir, la conmutativa, pero tomando como argumento C y A. Bien, esta demostración es esencialmente la misma, es más, si nos fijamos en la prueba, el encadenamiento que estamos haciendo es exactamente el mismo. Estos son los pasos que estamos poniendo y estas son las justificaciones de los pasos. Bien, después de estas dos demostraciones, vamos a pasar a las automáticas. Bien, las automáticas es demostraciones en una línea. Primero, ya sabemos que esto es aritmética lineal, pero antes, recordando de cómo hacer, le podemos pedir indicación a ayuda a Lean y nos dice que se puede hacer por la aritmética lineal, por la táctica del anillo y por la táctica automática. Bien, pues aquí la primera es con la aritmética lineal, ya lo tenemos. La segunda con la automática, la tercera con el anillo. Bien, ya veis que era un ejemplo muy simple. Estas son automáticas y en la otra, bueno, pues hemos hecho explícito cada uno de los lemas que estamos usando y cuándo lo estamos usando. En el siguiente ejercicio, también es el aritmética, la diferencia, también hay que demostrar una identidad, hay que demostrar C igual a cero, pero suponiendo estas dos hipótesis. Vamos a suponer que C es B por A menos D y D es A por D. Y también nos dan como ayuda, lemas que nos pueden ser interesantes en la demostración, es decir, la propiedad conmutativa y también la diferencia de un elemento por el mismo, es decir, A menos A simplemente igual a cero. Bien, vamos a ver la primera demostración. La primera demostración, antes de la demostración, aquí estaría el enunciado, las dos hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2 y la conclusión. Y mirad que lo que hago, no me voy a meter mucho en detalle, lo que hacemos es, cosas que ya vimos en los lemas anteriores, reescribí utilizando la segunda hipótesis, la primera, entonces la primera ya me queda, C es igual a B por A menos A por B. Ahora lo que hay que hacer es aplicar la conmutativa en la H1, aplicar la propiedad conmutativa del producto en la H1, lo aplicamos, ahora queda A por B menos A por B, aplicamos la recta de un elemento por el mismo y el elemento es A por B en H1 y ya lo que nos queda es, H1 nos queda C igual a cero, pero eso es exactamente la conclusión y con eso ya hemos completado la demostración. La segunda, aquí tenéis la prueba, y la segunda demostración es utilizando las mismas ideas, pero escribiéndolo como un encadenamiento de igualdades. Empezamos con la primera igualdad, C es igual a B por A menos D, eso exactamente es la hipótesis H1, como D es igual a A por D, aplicamos la hipótesis H2 para cambiar el orden, B por A por A menos B es la propiedad conmutativa, aplicamos la propiedad conmutativa y después la diferencia de un elemento por el mismo. Veis que la segunda demostración con encadenamiento es la más cercana a las demostraciones matemáticas. Y como siempre, vamos a ver que esto también se puede simplificar. A ver, ¿cómo lo podemos simplificar? Bien, pues en lugar de la conmutativa y después, todo esto simplemente lo podemos hacer por la propiedad de anillo. Veis que lo que hacemos es que todos esos pasos, salvo los dos primeros que es donde he aplicado la hipótesis, los demás simplemente por reescritura en anillo. Bien, el siguiente ejercicio consiste en demostrar que A más B más A es igual a 2 por A más B. Veis que es otra identidad de la aritmética de los reales. Y nos dan también pistas. Nos dicen que aquí podemos utilizar la propiedad asociativa de la suma, conmutativa de la suma y el producto de un número por 2. 2 por A es igual a A más B. Comentario. Hasta ahora siempre hemos estado usando fundamentalmente las propiedades asociativas y conmutativas de la multiplicación. Y aquí, como hemos cambiado la notación, bueno, pues de la suma. Bueno, la primera demostración que he puesto, en este caso es la demostración por encadenamiento de igualdades. Veis que en el primer paso lo que se hace es cambiar de orden los paréntesis en esta suma. Esa es la propiedad asociativa. En el segundo, lo que se hace es cambiar B por A por A por B. Es por A más B. B más A, cambiarlo por A más B. Es la conmutativa de la suma con B y A. En el siguiente, lo que hacemos es otra vez cambiar los paréntesis. Es decir, otra vez la propiedad asociativa de la suma. También esto lo podría haber quitado. No. Bien. Y en el último paso, A más A es lo mismo que 2 por A por la propiedad de 2, de multiplicar por 2. Tenéis aquí la propiedad y con eso ya hemos completado la demostración. No queda ningún objetivo y ya está. Por supuesto, esta demostración la podemos acortar. ¿Se puede hacer más automática? Sí. También por anillo y lo de siempre. Le podía haber preguntado cómo demuestro esta propiedad. Bueno. Se lo piensa y me dice, pues se puede hacer por la aritmética lineal, por anillo. En fin. Pues lo dejo como estaba. Lo dejo por anillo, digamos, la más corta. Y el siguiente ejercicio, y último ejercicio, es un poco más largo, es otra identidad aritmética. Es cómo se multiplica una suma por un producto. A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. Y también nos da las pistas de qué lema pueden ser interesantes para demostrar este ejercicio. Bueno. Mirad. Lo de los nombres del lema. En fin. Aquí no lo están dando, pero es una cosa que también conviene acostumbrarse a la forma de llamar los lemas, los lemas del sistema, y cuando nosotros empecemos a darle nombre a nuestros lemas, porque se van a utilizar en otros teoremas, bueno, pues fíjense que los nombres suelen ser bastante neumotécnicos. El primero, A, D, M, lo que significa es que voy a multiplicar. Primero tengo una suma y la multiplico. Fíjense que esto es la propiedad distributiva, pero es más fácil de recordar suma por producto que distributiva de la suma por producto. Ya está. El segundo, A de D sub, lo que hace una suma y una recha. Una suma y una recha es lo mismo que A más B menos C. Sumar cero, bueno, que el cero es el elemento neutro de la suma, el siguiente es la propiedad conmutativa del producto, esto ya lo habíamos visto antes, y esto es cómo se multiplica, mirad lo que os decía antes, la A igual es, cómo se multiplica una recta, una multiplicación por una recta, bueno, pues simplemente A por B menos A por C. La potencia de 2 al cuadrado es A por A, resta a un elemento del mismo, A menos A es cero, y recta a recta, bueno, recta a recta es que hay una recta y después otra recta. A menos B menos C es lo mismo que A menos B más C. Bien, pues esto lo podéis ver como un juego, al fin de cuentas estas serían las reglas del juego. Este es el punto de partida, esta parte de aquí es el punto de partida, y esta parte de aquí es el punto de llegada. Eso sí lo vemos como encadenamiento de igualdades, si lo vemos en tácticas lo que hay que hacer es ir reduciendo hasta que se llegue a una identidad. Bueno, vamos a ver primero la demostración con las tácticas. Esta es larga, no es difícil, veis que hay un buen número de pasos, y lo que se va haciendo es, bueno, pues esas técnicas irlas aplicando hasta que lleguemos a una identidad. Mirad, ¿qué hace la primera? Pues la primera, voy a añadir esto al lado para tenerlo. En la primera, lo que ha hecho, aquí, vamos a ver, para que se vea bien, aquí tengo A al cuadrado, pero A al cuadrado, si aplico la potencia de 2, A al cuadrado es simplemente A por A. Lo mismo, el B al cuadrado, este de aquí, lo puedo escribir como B por B, con potencia de 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Ahora lo que tengo es una multiplicación de una expresión por una recha. ¿Quién es la expresión que voy a multiplicar? A más B. Esta es la expresión que voy a multiplicar. ¿Quién es el primero? ¿A quién es el segundo? B. Primer y segundo término de la recta. Entonces, cuando haga la multiplicación, ¿qué va a quedar? Pues lo que va a quedar va a ser, a ver, que en este paso, ¿qué es lo que va a quedar? Pues va a quedar A más B por A y A más B por menos B o menos A más B por B. ¿Veis? Esto ha sido la transformación, solo en la parte izquierda, en la parte derecha, ha quedado igual. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Pues aquí lo que tengo es una suma por un producto. ¿Qué voy a aplicar? La propiedad distributiva. ¿Pero a quién? Bueno, pues son A, B y A. Por eso aquí he escrito A, B y A. Se aplica y me queda A por A más B por A. Aquí es donde se ha hecho la transformación. Todo lo demás sigue igual. Aquí tengo otra vez otra multiplicación. Aquí tengo otra multiplicación de una suma por un producto. ¿Pero quiénes son ahora los argumentos? Son A, B, B. Eso es lo que pongo aquí. Se multiplica y ¿qué es lo que me queda? Me queda... Vamos a echarlo un poquito para acá. Me queda A más B por B más B. Ya lo he hecho. Bien, si miro un poco de detalle, aquí tengo B por A, aquí tengo un menos A por B. Bueno, pues aquí si cambio de orden, si cambio de orden, bueno, pues eso se podría anular. Y ahí ya está la demostración, un paso, porque B por A menos A por B se van. A por A es, ya lo tengo. Y B por B ya lo tengo, con lo que ya habría llegado a la igualdad. Luego, en el primer caso, aquí lo que he hecho ha sido cambiar la propiedad conmutativa. Ahora, este, a ver, que se vea claro, este B por A, aplico la propiedad conmutativa B A y simplemente lo que me queda es A por B. Ahora, aquí lo que tengo es una recta de, perdón, tengo una recta de una suma. Luego, lo que puedo aplicar es, esto es una recta de una recta, pues esto es menos A por B, menos B por B. Luego, le digo que reescriba y efectivamente me queda esta parte de aquí. Y ahora, aquí tendría, no saben cómo están los paréntesis, aquí tendría una suma y una recta. Si lo agrupo, que he hecho al fin de cuentas con la suma y la recta, ha sido agrupar estos dos. Si los agrupo, ¿qué es lo que me queda? Pues lo que me queda es A por B menos A por B. Pero un elemento menos el mismo, el resto de un elemento es el mismo, ¿esto qué es lo que va a quedar? Bueno, pues si aplico el resto de un elemento del mismo, aquí me queda cero. Y sumarle cero A al cuadrado, sumarle cero A al cuadrado, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues me queda simplemente, esto no se ve porque lo hace muy rápido, esto me va a quedar A al cuadrado, y A al cuadrado menos B al cuadrado, los dos lados son iguales, ya he llegado a una identidad, luego ya he hecho la demostración. Bien, esta digamos es la primera demostración totalmente aplicando reglas de reescritura. La segunda demostración es, utilizando, aquí he escrito la prueba, utilizando las salidas de estas, prácticamente escribí la cadena de igualdades. Mirad, esta demostración es exactamente, es exactamente o aproximadamente la que uno escribiría en matemáticas, indicando exactamente los pasos que se están haciendo. Bueno, no voy a volver a repetirlo, se puede ir viendo, pero aquí están claramente explicados cada uno de los pasos. Por supuesto, esta es una identidad, esta demostración sería utilizando los lemas básicos, pero también se puede hacer automáticamente, porque automáticamente se le digo por anillo, ya está. Y como siempre, como le pregunto qué táctica, aparte de las de reescritura, que la básica puede usar, le digo que me dé ayuda, se lo piensa, y en este caso dice, bueno, pues la táctica con la que puede usar es la táctica de anillo. Pongo la táctica de anillo y eso completa la demostración y termina la relación de ejercicio. Eso es todo. Eso es todo.